Flashback No es una caja de chocolates, pero estoy segura de que disfrutarás hacerlo conmigo End of Flashback Te viniste 26 veces esta noche, querido. ¿Es un nuevo récord? Es que te movías rico Muchos meses después Mamá, tengo una pregunta. ¿Por qué hacen tanto ruido en la noche? Oh, no te preocupes. Solo es tu padre jugando a la lucha libre 12 en punto, medianoche ¿Cómo vas allá abajo, cariño? ¡Au, au, au! ¡Duele mucho! Más tarde Vayamos a la nueva tienda de donuts de la que todos hablan. ¿Te parece bien? Ok Oh, sí. No lo pierdas de vista, ¿ok? Me pregunto por qué mamá dijo eso Oh, por cierto, tía, cae... ¿Eh? Decidí divertirme jugando un juego en línea, pero... ¡Ja, ja, ja! ¡Santa mierda! ¿Cómo puede ser tan mierda en este juego? Mientras tanto, a Nakanakasan le gusta jugar tan pronto como llega a casa del trabajo. ¡Joder! Podría ya ir y follarme a tu padre y darle un hijo del que podría estar orgulloso. Al día siguiente ¿What? Está avergonzada porque Junior tuvo que pedirle orden por ella. Disculpe, señor. Mi tía quería decir que quería una pizza. Uh... ¿Ok? ¡Vamos a los juegos, tía Shouko! Ah, perdón por mirarte tan fijamente, tía Shouko. Solo pensé que te veías tan bonita. ¿Ah? ¿Ah? ¿Por qué lloras, tía? Ara, ara, Komi-san. ¿No puedes esperar un par de años para llevarte a mi hijo? ¿Qué? Ja, ja, ja. Solo bromeo. Varias bromas malas después. ¿Lo pondrás en el lado izquierdo a Suzuki, nin-chan? ¡Ven aquí, chico! ¿Eh? ¡Espera, tía Rubico! ¿Qué? ¡Oh, no seas así! ¡Ven un gran abrazo a tu tía! ¡Ve, pí, pí! ¡Ve, pí, 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 pí!